El Departamento de Colón será el organizador del concurso nacional de dibujo y caricatura 2019, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Trujillo en el mes de septiembre del próximo año. Así lo confirmó el director de transparencia de la Secretaría de Educación, el licenciado Marco Morales, ante la presencia del ministro de Educación, Marcial Solís, y autoridades departamentales de educación, como ser el máster Ronnie Núñez. Voy a cumplir el protocolo por las siguientes causas. El señor ministro tiene, como todos ustedes, una agenda muy apretada. Sabemos nosotros que los niños van a dibujar más de dos horas. Esas son las reglas. Todos los que estamos involucrados en esto ya lo sabemos. Después, una comisión de jurado va a elegir a los ganadores. El señor ministro, para que lo sepan todos, tiene una agenda muy apretada y va para Aucotepeque. Lastimosamente, no va a poder estar para la clausura del evento. Al no poder estar para la clausura del evento, nosotros teníamos programado este pequeño acto, donde la licenciada Sara Doris, necesito que venga acá, por favor. Este acto que se está desarrollando acá, se autocomprometen cada uno de ellos. Les cuento que a principios de año se autocomprometió Cortés. Quiero dar las gracias a la licenciada Gloria Mejiva, porque también, lógicamente, es una gesta... Tengo que dar gracias a muchas personas, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Me perdonan todos los demás, pero por cuestiones de protocolo, y el señor ministro tiene su agenda muy apretada, necesito hacer este acto. Entonces, la licenciada Sara Doris aceptó el reto, acá en Puerto Cortés. Y, en pláticas informales, decíamos nosotros, ¿y el otro año a dónde? ¿El otro año a dónde? Pues el otro año, entonces, les cuento que va a ser en Trujillo. Entonces, ¿a dónde aquí? El licenciado Ronnie, él ya aceptó ser el anfitrión para el próximo año. Entonces, imagínense ustedes, ya tenemos una motivación extra para los muchachos y niños que llegaron aquí a la final, pueden ir también allá en Trujillo. Entonces, acá, la licenciada Sara Doris le da la entrega, la batuta al licenciado Ronnie, y el licenciado Ronnie toma el reto y, lógicamente, vamos a escuchar unas palabras de... Bien, vamos entonces a poder entregarle a nuestro compañero Ronnie Núñez esta gran misión para el año 2019, ya que Trujillo será el anfitrión para lo que va a ser el mega concurso de caricatura y dibujo. Ronnie, esperamos estar, si Dios permite, el próximo año para poder compartir y que estos jóvenes que hoy por hoy van a ser los ganadores del evento, permitan estar en otro puerto, en el puerto de Trujillo, de donde soy nativa. Así es que vamos de puerto en puerto. Enhorabuena. Muchas gracias, licenciado Marcial, Sara Doris. Cuando, en su momento, el compañero Héctor Madrid, enlace de transparencia del departamento de Colón, me hizo la propuesta, me dice, le voy a proponer algo sobre transparencia, y le digo, bueno, desde ya sí. Y cuando me mencionó él de hacer el evento de transparencia en 2019, le dije yo, bueno, este va a ser el cierre de nuestra gestión en el departamento de Colón, y lo vamos a hacer a lo grande. Agradecemos la invitación, agradecemos todo el respaldo, motivar a los niños y desearles el mayor de los éxitos del día de hoy, y que en el año 2019, al cierre de nuestra gestión, como director departamental de ese departamento, haremos un evento igual o mejor que el que tenemos hoy en día. Lo haremos en la bahía de Trujillo, al vaivén de las olas, aunque allá no tenemos mucha ola, tenemos una bahía impresionante, y estaremos haciendo un evento similar, esperamos que, o esperaremos que todos los que están aquí puedan estar en esa hermosa ciudad, en la primera capital, no de la República de Honduras, sino de la provincia de Honduras. Así que Dios les bendiga a todos, gracias, y tomamos este reto, Marco, de la mejor manera. Bendiciones. Ministro, compartirle que la compañera Damaris, que es la gestora de Estiarte, que igual venga a saludarle para que usted pueda compartir con ella. Compañera Damaris. A través de estos eventos, se busca fomentar la cultura de la transparencia desde los centros educativos. Trujillo Colón, al ser sede de este evento, recibirá un promedio de 500 personas durante tres días en septiembre del año 2019. La Dirección Departamental de Educación de Colón desde ya se está preparando para ese magno evento.